¿Está aquí? No me diga que ha llegado alguien relacionada con la realeza española. ¿Cayetana? ¿Cayetana? No me lo puedo creer. ¿La duquesa de Alba? ¿Me perdonáis que voy a recibirla? La duquesa de Alba, por favor. Voy a por ella, pero ahora mismo. Yo dejo aquí el directo plató y me voy a por nuestra compañera. Espérate. Ah, sí, por favor, un micro me dicen que me tengo que llevar porque ella acaba de llegar a nuestras instalaciones. Y yo me voy para allá a ver si es verdad. Yo no me lo creo hasta que no la vea, claro, evidentemente. ¿Duquesa? ¿Duquesa de Alba por aquí? ¿No? ¿Cayetana? Yo no la veo. ¡Ahora sí! ¡Duquesa es un honor! ¡Ay, Cayetana! ¡Pero bueno! Buenas tardes, simpaticísima. ¿Pero cómo usted por aquí? Pues estoy aquí porque me he venido de Sevilla y estoy aquí encantada de estar contigo. No me lo puedo creer. Muchísimas gracias. Eres igualita que Francisquito. ¿Duquesa? ¿Tiene usted la mano muy larga? Yo de esas cosas no hago. Yo soy muy buena. ¿Sí? Pues no sé, yo la veo con tantas ganas, con tantos entusiasmos que yo... ¿Usted ha pensado también a que viene con la perrita y todo? Sí. ¿Por qué no se viene conmigo para plató? Porque está viuda. ¿La perra? Sí. No me digas, está de luto. Ha perdido al marido y está buscando uno en tu programa. ¿El perro? ¿La perrita? Bueno, pues venga, sabe usted que tenemos alcohol esta tarde también en el programa, ¿no? Yo lo sé, por eso vengo también, porque me encanta muchísimo. Bueno, yo que se venga conmigo. Y además, yo bailo mucho sus canciones y me vuelvo loca. Duquesa, venga conmigo, acompáñeme. Acompáñeme. Vamos despacito, compañeros, porque... Duquesa. Perdona. Está a punto de partirme el brazo, Duquesa. Está usted un poquito... Ha engordado un poquito, ¿no, Duquesa? Estúpido. Inhumano. Perdón, no, pero se lo decía por el buen sentido. Ah, bueno. Pase, pase, venga conmigo. Qué barbaridad, es un honor, ¿eh? Es un honor. Vamos a llevarla con cuidado, Duquesa, que hay un cable aquí. Vale. La que tenemos liada. Todos los días las mismas preguntas. Hombre, claro, porque yo la veo a usted y me impresiona. Yo quiero saber de la familia, me va a contar usted un poco de todo, ¿no? No sé. Cuidado, cuidado con el cable, Duquesa. Qué sorpresa, de verdad. Vamos a pasar a plató. Gracias. Vamos adentro. Duquesa, cuidado con el perro. Es igual que Cayetana. Con cuidadito, señora. Cuidadito. Cuidado con los cables. Aquí. Pase, pase. Le dejamos ahí un sitio. Gracias. Nada, usted, usted. Siéntese, por favor. Muchísimas. Ahora sí. Cuidado. Cayetana. Qué mierda. Gracias. Lo peor no es que se mantea, es que me iba a matar a mí, ¿eh? Me ha roto el micro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ay, por favor. La verdad. Ay, ¿no tiene micro? Cayetana, le dejo un micro, por favor. Ahí estamos. Qué barbaridad. Ahora sí la pueden aplaudir, Cayetana de Alba. La duquesa. Gracias. Por favor. Bueno, la verdad es que hemos estado hablando con prensa de la casa de la duquesa de Alba y nos decía que estaba en Mijas de Visita, pero que no nos aseguraban que pudiera venir al plató. En este caso, ha llegado. Ha venido acompañada de Alfonso, su pareja. Y usted se quita de en medio y se viene a Málaga a disfrutar, ¿no? Claro, me encanta mucho salir de Sevilla. Duquesa, ya que estamos hablando de Alfonso, me va a usted permitir que le haga una pregunta. Sí. ¿Han pensado, porque los veo siempre muy acaramelados, no? ¿Han pensado realmente en aumentar la familia? Bueno, estamos en tratamiento. El trato y yo miento. Bueno, pues hay que seguir intentándolo. Yo la verdad es que hace poco leí que usted estaba también a punto de irse de vacaciones a Ibiza. Había estado en Ibiza. ¿Qué es cierto? Me gusta mucho ir a Ibiza a la playa. ¿Y eso? A ti no te importa, estúpido. Pero, Duquesa, si yo la he tratado con mucho cariño. No, siempre, todos los días, la misma pregunta. Estúpido. Bueno, la verdad es que está un poquito agresiva conmigo. Yo entiendo que esté un poco harta de la prensa. Yo no quiero que usted se sienta mal. Vamos a intentar hacerle una pregunta para que esté llamada. Amabe, Duquesa. Sí. No sé lo que me va a contar, pero ¿cómo se mantiene usted tan joven y tan guapa? Pues todos los días practico Tai Chi. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es el secreto? Sí. Sí, ¿no? Sí. Tai Chi. Tai Chi. Estúpido. Se está usted pasando un poco conmigo. Yo no eres tú, inhumano. Bueno, viene con su perrita. Sí. Siempre la acompaña a todos los sitios, ¿no? Sí, porque ha perdido el marido y está viuda. Entonces está con el lucha buscando marido en tu programa. Fíjense, amo. Mira, ahí tenemos un plano, Duquesa, de la perrita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Alba. Es monísima. Y el tocado también se lo pone usted a juego con cómo va usted vestida. Bueno, el tocado lo hace una empresa de chipiona que se llama Azabache. Y no hay ningún bache. Dime más cositas preciosísimas. Sí, es que me dicen que tenemos que seguir con el programa, pero yo no sé si este año usted va a ir a la Feria de Abril, ¿no va a ir? Me encanta. Bueno, el año pasado no he estado porque me caí en Roma. Pero tengo muchísimas ganas de bailar una sevillana de Carmen Pareja Oregón, que me gusta mucho. ¿Usted todavía sigue bailando? Pues la hemos visto en algunas veces, en algunas imágenes, pero... Muchísimas veces cuando quiero te bailo una sevillana. Pues yo no sé, dentro de un ratito, quédese con nosotros, ¿vale, Duquesa? Por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, preciosísima. Es igualito que Francisquita. Bueno, menos más que ahora me ha dicho ya preciosísimo, porque antes me ha dicho estúpido, idiota, impertinente. Vamos a seguir con nuestro programa Canas de Vivir. Ya han visto que esto se promete bastante, la tarde que tenemos por delante. Dentro de un ratito volvemos y además nos visita un invitado de excepción. Es el Koala, que viene a presentarnos su nuevo single. No se muevan, que volvemos enseguida. Me vas a permitir, yo tengo aquí a una eminencia, que es de la Casa Real, ¿no? La Duquesa de Alba. Y ella, lo primero que me ha dicho es que ha venido, por una de las razones, para conocerte a ti, Jesús. Encantado. Duquesa, lo tienes delante, puedes decirle lo que quieras. Encantado, señor. Porque estoy delante. Tú verás, tú verás. Cuidado, cuidado. Ay, por Dios de mi vida. ¿Está usted bien, Duquesa, está usted bien? Cuidado con... ¿Está usted bien? Estúpido. Ah, que el señor no ha hecho nada. Estúpido. Hombre, lo sé yo, es. Estúpido. ¡Hala! Estúpido. Hombre, por Dios. Duquesa, por favor, pero si yo no he hecho nada. ¿Se quiere usted sentar allí con Jesús? Tú te no es la culpa. Es que, hombre... Ay, Dios mío. Señora. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. ¡Eche! Vamos a llamar a la seguridad, Jesús, que no vea, está agresiva. Encantado, encantado de conocerla, señora. Muchas gracias. Sombrero, se me cae. Se me cae. Que muchas gracias, que es un honor para mí que le guste la música que hacemos. Cuidado, señora. Cuidado, señora, no se caiga usted. Que se mueva un poco. No se caiga usted. Para mí es un honor estar con vosotros, por supuesto, y que venga ella también y que le gusten las canciones. Yo tengo que decirte... Tiene la mano muy caliente, ¿eh? Ha tocado aquí. Yo tengo que decirte que he sido la única que he estado en su corral. Ah, no lo sabías, ¿no, Jesús? ¡Cállate! ¿La has dado por mí? Además, tengo que decir que me llevo a su huerto. ¿Eh? Pero tenemos que decir una cosa. Nuestro romance secreto, que no lo sepa nadie. ¿Sí o no? Ajá. ¿Sí o no? Y tengo que decir que tiene muchas gallinas. Y él sabe que me gusta mucho coger los huevos. A las gallinas. A las gallinas. ¡Claro, Dios mío! Pues, ¿sabes lo que te digo? Como se entere la prensa y empiecen haciendo fotos y sacando, se valía una... ¡Esto nos vamos a la selva de los famosos! Pero lo que pasa es que allí no hay comida. Yo ya he perdido 20 kilos. Duquesa, un momentito, porque me estás revolucionando al público la que estamos liando, de verdad. Vamos a ver, Jesús. ¿Qué te parece que una persona de la alta nobleza española... Sí. Un momentito, por favor, chicos, sea fan tuya. Hombre, eso es una alegría muy grande. Es una alegría muy grande porque, imagínate, hacemos música, canciones... Es muy básica. Hacemos canciones pegadizas con el rollo de... Para la gente del campo, para los niños, para... No, para todo el mundo, ¿no? Entonces, imagínate que una persona tan grande, tan conocida, pues, le guste nuestra... Para nosotros es un honor, señora. Un gran honor. Yo siempre he sido muy sencilla y me encanta muchísimo. Mira, oye, te te quedas. ¡Esto veo! Es que no quiere que la toque nadie. No quiere, perdón, perdón. Solo su alfonsito. Perdón, yo pensaba que podía tocar el sombrero. Me gusta mucho siempre tú, siempre me ha gustado. Gracias, guapa. Igual que la feria de Sevilla. ¿Qué le gusta? La feria de Sevilla. Y la rocilla me vuelve loca. Jesús, tú sevillana no toca aquí una milla, ¿no? Sevillana, lo que pasa es que, bueno, me gusta mucho, lo que pasa es que como me gustan más las malas que ella... Es que hay una sevillana algo. Una sevillana, venga. A ver, capaz. Venga. Cuidado que se nos va, que se nos va. Mírala como baila, mírala como baila, mírala como baila, mírala como baila, la duquesa de Alba. La primera navaza de Alba, mírala como baila, mírala como baila, mírala como baila, mírala como baila. La duquesa de arma Un aplauso, un aplauso Duquesa, yo no me atrevo a levantarla Mírala como baila, mírala Duquesa, duquesa, vengase aquí, por favor, ya a mi derecha, si es tan amable No me atrevo yo a levantarla Póngase aquí, por favor, Cayetana Está bien, está bien, está bien Por Dios Tenemos el servicio médico cerca, por si acaso Vamos a dejarle su hueco, duquesa, por favor Yo le traigo a la perrita, yo se la traigo, síntese aquí, duquesa Ah, que vaya por la perra Ella va a su bola Por aquí, por favor Cuidado los tacones, los tacones Dame los huesos Encantado, guapísima Te voy a llevar al palacio de dueña Venga, yo voy Yo voy Muchas gracias Encantado de conocerte y cuando queráis vamos y cantamos lo que queráis Pero gratis Gratis, por supuesto Bueno Sí, sí Es que yo soy muy sencilla y estoy ahorrando A ver Pero bueno, si tiene gita, por lo menos suelta, ¿no? Por lo menos algo No, porque estoy ahorrando porque Alfonsito me ha pedido una cosa Un regalo Un coche Duquesa, de verdad, me tiene usted nerviosito La perra, la perra está en buenas manos Que está guapísima ahí Todos los días Y Jesús que está aquí sentado y está mirándome diciendo Y yo quiero cantar un temita de mi nuevo trabajo Jesús Háblanos de ese trabajo que ya está en ciernes Canciones infantiles, ¿no? Canciones infantiles Estamos ya preparándolo, estamos grabándolo Y creo, si Dios quiere y todo va bien Creo que para el mes de mayo tendremos ya una cancioncita sonando por ahí Circulando, que se llama Mi Gallinita Mi Gallinita ¿Que todavía está grabada o no? Sí, estamos ya terminando de grabarlo Hemos estado dos meses liados Nos hemos pegado ahí dos mesesitos Y ha quedado un disco guapísimo de 13 canciones Y eso va a ser, vamos, un disco de canciones infantiles Todos temas muy pegadizos Y temas con las letras del campo Pero con el rollo, el humor nuestro Cantado así en andaluz como nosotros Hablamos con las Zetas En fin, tú has... Oye, tú que te mueves a nivel nacional Tele 5, Antena 3, 4, todos los canales importantes Por supuesto, el nuestro ¿Faltaría más? Por supuesto ¿Te fijen que moderes el andaluz? ¿Te ha pasado alguna vez? Oye, ¿puedes hablar un poquito más castellano? No, nunca te lo han dicho Nunca he tenido problemas Nunca, al revés Siempre que salimos de Andalucía En todas las partes de España Nos quieren mucho y nos respetan Y es nuestra forma de hablar aquí En los pueblos Es decir, que nunca nadie nos ha dicho nada raro Perfecto, hombre Orgulloso de nuestra tierra Por supuesto, de nuestro andaluz Es que en nuestro sello de identidad Si tuviéramos que cantar No sé, de otra manera No seríamos nosotros No saldría Sin el ceceo ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Si es el propio Antonio Bandera Sí Que sale por ahí y dice ¿Qué pasa? ¿Vamos a hablar de algo o no? Que andaluz, malagueño En mi casa todos hablamos así En vez de decir Vamos a casa de la abuela Decimos Ancalabuela Ancalabuela Eso en mi hija se dice mucho Sí, Ancalabuela Ancalabuela, ¿verdad? Es parte de nuestra identidad Y es parte de nuestros pueblos andaluces Eso no podemos perderlo Yo no soy andaluza ¿Cómo? Pero en cambio ¿Te gusta? Me gusta muchísimo Oye, ya que Ya que interviene la duquesa Y antes de que hagamos ese tema Con los chavales de Adimi Duquesa ¿Eh? Usted, antes de irnos Porque ya se nos acaba el tiempo Me han dicho que también recita versos ¿Ah, sí? ¿Sí? Muchísimo Si le ponemos una musiquita de fondo así Tranquila, suave, romántica Me gustaría, pero la música De Carmen Pareja Obregón De Carmen Pareja Obregón O sea, además exigente No puede ser otra No, tiene que ser esa No sé si la tenemos ¿La tenemos, compañeros? Sí, la Ahí está, ahí está ¿Qué? Esta parece a Bele, pero Sí que lo es Carmen Pareja, a ver Si no, usted no recita, ¿no? No Es Carmen, es Carmen ¿A qué dedica el verso? ¿A quién se lo dedica? A mi alfonsita Perdón Duquesa, perdóneme usted Pero esto no es lícito Esto parece una chuleta del colegio, duquesa Mira qué papel más cutre ¿Usted lo entiende? Espera, porque vengo Desde Sevilla, chiquillo ¿Y la traía usted guardada en el refajo? En el aire Pues cuando usted quiera, duquesa Se la dedica alfonsita de mi vida ¡Cállate! 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 ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! Yo soy así Y nunca cambiaré Y a mi alfonsita Por eso te quiero tanto Y te entrego a mi talonario Esa no rima, ¿eh? Y si te das prisa, hasta la misa ¡Un aplauso! Duquesa Nos quedamos sin tiempo Pero yo para mí que ha sido un poquito plagio, ¿eh? Sí Ella dice que la ha escrito ella Habrá que creerlo, Jesús ¡El tope! ¡Ay! Dios mío No creemos Pero tiene un carácter, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Sí, sí No ve a la duquesa en acción Bueno, me guardo yo esto como recuerdo Jesús, vamos Y si quieren salir del corral Cló, cló, cló Clá, clá, clá ¡Olé! ¡Gracias, amigo! ¡Qué arte! ¡Olé! Bueno Pedazo de coro Pedazo de coro Pedazo de artista ¡Qué tarde! Jesús, muchas gracias Gracias a vosotros, siempre Gracias a todos Jerónima Gracias también a Luis Fernando Gracias a todos los papás Las mamás Todos los chavales de Adimi A la duquesa de Abba, por supuesto A vosotros por invitarme Yo, la verdad, es que el próximo día Que se tome la medicación Porque venía muy agresiva Hoy Yo creo que puede que esté ¡Cállate! Estarán esos días Que la mujer tiene Y yo Nos vamos Despedimos Nos vemos aquí en 15 días Gracias, aplaudiros Adiós, me voy Me voy ¡Ay! 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 ¡Gracias!